Hola, mi nombre es Ingrid Caña Caroca, soy encargada del Comité de Lactancia Materna y mi desempeño como matrona en el CEFAM de San Vicente. Como CEFAM vamos a conmemorar el mes de la lactancia materna. Por tanto, hemos preparado distintas actividades a las que las queremos invitar a participar. Una de ellas la vamos a hacer el amamantarte, que son las mismas fotos que hemos realizado años anteriores, y que este año se van a hacer de manera online. Las invitamos a mandar su fotografía, ojalá sean en blanco y negro, y ahí puede ser de mamá con su hijo amamantando o incorporando a la familia. Deben ser enviadas al WhatsApp más 569-3948-3022 o al correo electrónico comitelactanciamaterna.apssanvicente.cl Además del amamantarte, vamos a realizar buzón de preguntas. ¿Cómo va a funcionar esto? Ustedes van a mandar sus preguntitas al mismo correo o al WhatsApp. Se van a recopilar durante la semana y se van a ir respondiendo los días martes de las tres semanas que siguen. Otras actividades que tenemos se van a ir viendo en las actividades del Departamento de Salud, que tienen que ver con información sobre lactancia materna, además de un food truck con recetas de purita mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!